saludos mis seguidores hoy les tengo un videito para ustedes para que lo hagan en su casa se trata de cómo hacer jugo de limón aquí tengo mire cuatro y cuatro limones y medio ya partido ya lavado mirenlo aquí tenemos mire el galón de agua ya está preparado tenemos azúcar en este caso la vamos al blanco por si usted crea pongo sal crema o como ustedes quieran tenemos un emprimidor para los limones y aquí donde vamos a hacer nuestros ojos ya tenemos la cuchara preparada el siguiente paso que vamos a hacer es ya me dimos el galón de agua lo vamos a vaciar aquí en la olla para que tengan más o menos una idea aquí estoy pasando mi galón de agua con ustedes saben continuamos ok ya va a ser un trocarón de agua ahora vamos a imprimir los limones minero aquí ya mucha como le dije cuatro limones y medio de vueltas cuatro limones y medio porque tiene demasiado ácido demasiado bar que se lo estamos imprimiendo pues ya ustedes saben continuamos ok ya le premio los cuatro limones y medio que le dije que enseñe ahora yo muevo el agua como se ve el agua no hemos echado el azúcar después de se trabaja la cantidad de azúcar que ustedes crean a su a su medida que estoy usando en este caso estoy usando gómino blanca la podemos al crema también que es muy buena pues ahora la voy a proceder a inundar lo el jugo para luego echarlo en ese galón que ustedes ven pues aquí les muestro le estamos echando azúcar pues continuamos derechamos el azúcar ahora lo estamos moviendo hasta que el azúcar se disuelva en el jugo de limón en el ácido del limón luego que ya esté en la olla procedemos a echarlo al galón de que le enseñe y luego lo ponemos en el freezer para que se enfríe y listo para tomar pues ya ustedes saben continuamos bueno señores este resultado miren el galón de jugo aquí como se ve miren que lindo háganlo en su casa yo lo hice yo lo hice a mi medida de cantidad de azúcar no me gusta muy dulce ustedes lo harán como a ustedes les guste en la cantidad que ustedes quieran y el color de azúcar que ustedes quieran pues ya ustedes saben hice este videito para que lo hagan en su casa será hasta la próxima ahora procedemos a entrarle la nevera al freezer para que se enfríe pues ya ustedes saben que la pasen bien bye 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 bye